¿Quieres que se te vea una cintura más fina y unos brazos más definidos? Pues empieza a trabajar el hombro. Te voy a dar una rutina de cuatro ejercicios buenísimos. Uno, elevación frontal, brazos semi-extendidos y lo que hacemos es elevarlos a la altura de la cabeza. Podemos hacerlo de pie o ligeramente inclinados en un banco. Segundo, pájaro. Para ello nos inclinamos hacia adelante con la espalda recta y el abdomen apretado o nos ponemos boca abajo en un banco inclinado y lo que hacemos es elevar lateralmente los brazos tirando de los codos hacia arriba con los brazos semi-extendidos. Tercero, remo al cuello. Partimos de los brazos estirados y tiramos de los codos hacia arriba hasta que las manos lleguen a la altura casi del cuello. Lo podemos hacer con mancuernas o con barra con discos. Cuarto, hacemos un press de hombro ligeramente inclinado, un press con lat main. Empezamos con brazo flexionado a la altura del pecho y extendemos hacia adelante para que llegue como a la altura de la cara, como si fuese dando un puñetazo. Y lo mismo con el lat main. Esta es una de las rutinas de mis planes de entrenamiento personalizados. No te olvides de darme un like si te ha gustado y de decirme si lo vas a hacer. Y nos vemos en el próximo vídeo.